Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Atlas con Chofe King 80... 82 Saluda coño, saluda Si, si ya saludé guapo, hola, hermosos Hola señores Bueno, si habéis visto el capítulo anterior estuvimos aquí con un... con el gordo, con el gordito Y nos quedamos en estas catacumbas mazo raras Con ese loco de ahí y... coño, no, apuerte tú Y tenemos que bajar al male world, que no me acuerdo que era, era como sala o algo así, ¿no? Tendría gran idea Bueno, era sala Y... nada, caminamos, vamos por la menstruación, por la sangrita Corre Derecho, izquierdo Coño, tú, ¿lo viste? Si, ya me duele el corazóncito, así que por favor Yo... vale, derecha no puede ser, eh, tío, yo te juro que... fue un... es más rara, tío, es que desapareció al momento, tío Coño Esto me ha dado el puto perro Perro de los huevos, a ver... Me la juego y me meto, y me meto Oh, cierro el juego Cierra el juego, cierra el juego Venga, va Bueno, lo dejamos... no, vamos A ver Hostia, tío, gente Estoy escuchando unos gritos aquí... Súper... Súper escalofrientes Súper escalofrientes Súper, voy a poner la pantalla de juego, pues si no... no veo nada Súper brillo Súper brillo Súper brillo Súper brillo Súper, espera, 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 espera Guardando ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es el aire, tú? ¿Eh? El aire, el aire es... A ver Tenemos dos opciones O ir... Por las escaleras O investigar un poco esto Que... Investigar va a ser llegar hasta aquí Y ver la puerta Con... Hola Hostia, es tú A ver No voy a estar leyendo ya... Dejé de leer desde hace... Varios capítulos Yo lo siento, pero es que... Estoy tan cagado que no... No... No puedo leer A ver... Coño, puta... Mosca de mierda A ver... Camina... Campeón... Joder, tío... Es... 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 Esos momentos de carga... Me da mucho miedo ese A ver... Justo apareció el skrimer, te imaginas A ver, no veo nada Vale... Coño... Es imbécil de mierda Esos... Vale... No hay nadie ¡Mail War! Vale... Aquí hay una... Hay una cosa aquí... Pulsa el cuadrado Venga... Empuja... Empuja... O... O... A ver... Podría meter... O... O... O podría pasar por... Coño... Hostia... Eso se me da la puta sombra, tío... O podría... Apartar esto... Pero como el tío es tan imbécil... No puedo mover nada... Hombre... Se parece a quien lo dirige... Ja... 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 A ver... Hostia... 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 Que mueve la pierna... Te mueve... A ver... Tú me vas a hacer... Espera... Me están hablando... Creo que es más importante contestar al móvil... Hostia... Se apagó a lo de repente... Tú... Sí, sí... Pero... No... 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 Era para... Lo... Lo dije para... Para descansar un poco el corazón... Hostia, tío... Me ayudas... Porfa... Es que no se ve una mierda... No se ve una caca... Aquí hay una puerta... Aquí hay una puerta... En la que no se ve nada... A ver... A ver... Fingers... First... Then... Veils... Then Tongue... O sea... Primero dedos... Eh... No sé qué... Eh... Con bolas... Con lenguas... Bueno... Con no es... Algo raro... No... No me acuerdo que era... Se me ha olvidado... Se me ha olvidado... Lo siento... Sabes que mi inglés... Es... Tremendamente... Oxfordiano... Uff... Uff... Cuidado con el Oxfordiano, eh... Se me ha olvidado... Se me ha olvidado... Se me ha olvidado... Ode... Oxfordiano... A ver... Corre tú... Hostia... Esto que he acabado... Ay... 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 Lo mataste con tu infarto... Jajaja... A ver... Aquí no hay nada... Vale... Solo está el tiro... Está aquí tirado... Oí, 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 oí... Nos dice importante... Para el momento el juego... Para el juego... Para el juego... La Federación Francesa de Fútbol decide apartar de la selección... A ver... Hala... Ya puede seguir... Pfff... Sí... Pero... No lo había leído... Sí, tampoco... Vale... Aquí hay una mierda de esas... Un... Una... Alcantarilla, no... Un... ¡Ah! Un conducto de... De ventilación... Vale, a ver... Hay que ir por la... Por... Tuza esta... Y queda poca batería, tu... ¿En serio? Vale... No hay que ir por la puerta... Lo siento... Eh... Sorry... 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 Vale... Entonces hay que ir por aquí... Y empujar la... ¿En serio? ¡Oh! 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 ¡Dime! No, no... El brazo no es para aquí... Ah, sí, sí... Se nota... Se nota... No se ve nada... A ver... A ver... ¿Aquí qué hay? Puerta cerrada... Hostia... Que el susto me ha medido el puntito ese... A ver... Hello... Soy yo... Vale... No hay nadie... Bueno... Nadie no... No se puede abrir... Aquí no hay nada... Vale... Entonces hay que ir... Por la puerta... Por la ventilación esta... Hostia... Hostia... ¿Qué pasa, José, tío? Cabrón... Me llamaron... ¿El qué? ¿El qué? Me llamaron y me cortaron... Ah... Qué... Qué bueno... Hostia... Vale, creo que tendré... No puedo dormirme... Me... ¡Uh! ¡Curri! ¡Curri! ¡Salta! ¡Uh! Vale, a ver... Cargo la... Cámara... Y... Caminamos... Qué... Qué valiente soy, o sea... Hostia, 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 hostia... ¡Combia! ¡Salta, salta! ¿Por qué no puedo? ¿Qué hace? ¡Peteado, cómete! ¿Qué? ¿Qué hacen? ¡Pero empuja rápido! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No me des por culo, please! ¡Por culo, no, por favor! ¡Por culo, no! ¡Ah! 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 Vale, creo... Creo que tengo que ser un poquito más rápido Vale, en fin... Y voy a bajar un poco el volumen de la tele Porque... Se va a escuchar doble... ¡Empuja! 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 ¡Aaaaaah! ¡Corre imbécil! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Que te navajean! ¡Que te navajean! ¡Corre! ¡CORRE! ¡Hostia, mierda! ¡Pero, pero cierra! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Hostia, me ha dado la mierda! ¡Jose! Es que yo también he pasado todo el día. ¡Joder, tío! ¡Corre, tío! ¡Pero corre, qué! ¡Pero si es que corre! ¡Pero si es que tengo que atajar la puerta! ¡Venga, corre, 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 imbécil! ¡Corre, imbécil! ¡Pero empuja! ¡Vamos! ¡Empuja, mierda! ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Corre, imbécil! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Cierra! ¡Cierra la puerta! ¡Empuja ahí! ¡Empuja, coño! ¡Lo de lo que te parió! ¡Venga, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Vale! ¡Empuja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Venga! ¡Empuja! ¡Aaah! ¡Aaah! imbécil ay ay corre 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 no te agaches corre corre alemía de mierda suelto me la voy a pasar un poco uuuh me entiendes chayo tienes un enemigo para correr tío porque el tío no corre el tío no corre es un imbécil se queda ahi enemiao dios la madre que me pario tío enserio mas ostia no que tiene que hacer por aqui corre corre prins corre no no por donde salta salta vamos corre 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 hijo de dios vamos por aqui vamos abre la puerta venga no 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 corten y no 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 después el último Pero para nadie Ni para mi, ni para el jugador Ni para el espectador Y menos para mi Tú cuentas como espectador Así que No, y espérate que todavía tienes que jugarlo Tú cállate Ah, espera tú que sale la salida Coño Pues tiene Tiene que tener ese enchufe Porque tienes un enchufado en el brazo, tío Te va, te va a violar Sí, sí, sí Vale, a ver, la salida está por a... ¿En serio? Really, nigga Really A ver Vale, creo que tenemos que bajar Por el elevator ¿Vale? A ver No me puedo mover Hija de puta Vale, aquí hay un... Ahí había un conducto de ventilación No sé si ya había ido por ahí ¿No también? No sé tú, pero te está llevando justo por el caminito de sangre Sí, 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 por donde... El camino de sangre por ahí siempre que... Este es un poco loco Yo solo espero que no tenga que escapar de él Y que él me persiga Porque ya tengo bastante con el puto gordo No, 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 la oscuridad no, la oscuridad no, please No, 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 la oscuridad no, la oscuridad no, la oscuridad no... ¿En serio? ¿En serio? Ahora va No te has dejado confundirte con todo este... ...que... 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 ...bible... ...como... 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 ...deja eso... ...deja eso... ...¿quieres dejar eso? ...coño... ...que soporta... ...imbécil... ...es... ...es... ...el tío... ...está hecho una mierda que te cagas, eh... ...concrete... ...no... ...a ver... ...peter... ...no hay otra manera... ...el murder... ...es la forma más simple... ...pero que sucede... ...cuando todo el mundo se deshace... ...el mundo se vuelve una cuestión de la fe... ...y eso es lo que estoy aquí... ...y te... ...y te... ...muy... ...no... 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 ...ahhh... 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 ...la madre que parido... ...yosh... ...la otra no tío... ...la otra no... ...yo... ...oh... ...yo me estoy madando hasta yo del dolor... ...tú... ...ahhh... ...yos... ...que hijo de puta... ...a ver... ...ahhh... ...venga tío... ...el huesito... ...el huesito tío... ...el huesito... ...a ver... ...erre... ...ahhh... ...ahhh... ...mógete... ...tío... ...ahhh... ...ahhh... ...que asco tío... ...que... ...que... ...ala... ...ala... ...vale... ...continuamos con el reportaje... ...veis aquí... ...he vomitado un poco... ...me acaban de cortar los dedos... ...no sé si estarán por aquí... ...o no... ...yo tío... ...que asco... ...me acaban de revolver todo eso... ...que va... ...que va... ...pobrecito José... ...a ver... ...aquí no... ...no hay nada, ¿verdad?... ...no hay filas... ...me llaman al teléfono... ...el teléfono... ...un momento... ...que ahora vengo... ...vale, vale... ...ahhh... ...como veis José... ...va a atender el móvil... ...bueno... ...el móvil no... ...el teléfono... ...joder tío... ...más... ...más pota por aquí tío... ...que asco... ...a ver... ...abremos la puerta... ...ahhh... ...el cabrón me deja justo... ...en el momento en el que... ...me queda solo el hijo de puta... ...como... ...an el teatro... ...jagor... ...que so... Uy, menos mal que me metí aquí dentro, ¿eh? ¿Qué coño me está haciendo, tío? ¿Qué cojones le acaba de hacer, tío? Puerta... Ahora, corre, corre Vale, 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 vale Vale, a cierto tiempo va entrando a la habitación Es que encima no le veo Vale, por aquí tiene... Por aquí está Está por aquí, pero no sé dónde está Vale, está ahí el hijo de puta Dios, tío, el huesito de la mano, tío Dios Ya está ahí, guapo, hermoso Vale, pues mira El tío está ahí, el tío está ahí Mira, al final tiene cubito y todo Sí, 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 tengo que ver Encima persiguiendome, hijo de puta Entra, entra ahí, por favor Entra ahí Vale, a ver Se da la puerta Luego se va Aquí supongo que tendré que aprovechar Y ahí está Aquí meterme debajo ¡Ay! Corre, corre, corre Corre, déjala, cámaron bizníco ¡Dдеjala, cámaron! ¡Corre! Corre 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 ¡Los! Winos, Skill fíj ró minusa El horde Segundo Eso pulito Dios es capaz de debe tapar ¿No se han vuelto, dose ¿Dónde tenía que ir? No se dónde tenía que ir Me metiera a la izquierda Porque sí A ver, esto de coño Vale, un solo Coño A ver, lo primero Ahí no me puedo meter Vale, esto se ve que es difícil Joder, yo, tío Vale, esta parte se ve que es difícil, tú Se ve que es bastante jodida Si viniera me podría esconder aquí Creo que no me podría ver, supongo A ver Yo vengo de ahí Voy a meter aquí mismo, me la suda A la mierda del ascensor No creo que vaya a funcionar así por la cara Lo dudo Yo lo siento, pero dudo que funcione Y ese guardando tampoco es muy buena señal No, que va Tienes que mover eso A ver, ya, ya, espera, espera, porque Si lo voy a mover, porque seguramente lo necesite para más adelante Me duele mi corazón Tu corazón A ver, por aquí puedo ir No Es que no, no sé qué tengo que hacer, tío No, o sea Supongo que tendré que encontrar algo No es que te quiero ¡Uy! 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 ¡Curru! 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 ¡Pedá! 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 ¡Dios! ¡Joder! ¡Dios! No sé si me vio, no sé si me vio ¡Mmm! Es que no escucho nada, tío No escucho nada Es que no se escucha una mierda No sé, pero hacemos un poquito más a ver si se ve algo No, no, no A ver, voy al ascensor, porque no creo que funcione O sea, ascensor, necesito una llave Ah, pues eso es lo que necesitamos, una llave ¿De dónde? Ah, adivinas Dale, a ver Hay que ir por aquí ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué susto me ha dado! ¡Te lo juro! Es que, mira Me he dado tal susto que He llorado en el momento No voy a... A ver, no voy a llorar, pero Pero el susto O sea, ha sido tal El infarto que han salido lágrimas en el momento de tal Es que tengo los ojos llorosos, tío Tío, es la polla ¿Cuánto llevas del vídeo? Porque ya no puedo más Mira, llevo unos 25 minutos ¿Qué lo dejaría? No puedo más Sí, 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 mejor lo dejamos Dios Dios la polla, tío Ese susto final no ha sido para nada bueno Venga, toma por culo el juego ¡Hala! Bueno, espero que os haya gustado Que os haya divertido ¿Jose? Si dais like, comentáis o compartís Se agradece y suscribiros Para no perder ningún vídeo de Iván Y dejaré su canal en la descripción Para que os paséis por allí Comenta lo que te la gana Siempre contesto Suscribís a mis redes sociales Y nos vemos hasta la próxima ¡Chao! ¡Adiós!